Vicente Fernández reaparece para mandar mensaje final. Foto. Sigue vivo. Reaparece Vicente Fernández. El charro de buen titán envía mensaje final en su cuenta de Instagram, acá entrenos. Vicente Fernández reaparece para mandar mensaje final. Foto. La partida del charro de buen titán sin duda alguna conmocionó al mundo de la música en México y en el mundo. Fue tan grande la trayectoria del charro mexicano que los presidentes Biden y AMLO enviaron sus condolencias. Tras la muerte del charro en su natal estado de Guadalajara, se realizó un homenaje multitudinario en su rancho Los Tres Potrillos, donde miles de personas se dieron cita, y asistieron a darle el último adiós al querido don Vicente Fernández en una misa de cuerpo presente y homenaje que duró 21 horas. Reaparece el charro de buen titán con mensaje final. Tras el emotivo homenaje donde artistas, amigos, y la familia Fernández despidieron al charro de buen titán, se dio paso a un entierro privado, donde sólo las personas más cercanas a don Vicente, presentaron sus respetos y le dieron el último adiós. Ahora, tras días de intenso dolor para la familia, y una conmoción nacional por su muerte en pleno día de la Virgen de Guadalupe, Vicente Fernández reaparece y envía mensaje final para los millones de seguidores que tiene, y donde se agradece las muestras de cariño. Revelan mensaje final del Vicente Fernández.El mensaje final de Vicente Fernández fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde en los últimos meses, y tras una fuerte caída, el equipo médico del cantante estuvo informando los reportes de su salud al estar hospitalizado. Acá entrenos, siempre te voy a recordar, se leen las primeras líneas del mensaje final. El cantante no sólo dejó atrás un invaluable legado musical, sino una fortuna económica. Según Celebrity Networks, el legado millonario del artista se debe a las distintas áreas en las que se desempeñó, como cantante, productor y actor mexicano, al hacer presentaciones en escenarios, con las ganancias de sus películas y giras musicales. ¿Qué decía el mensaje final de Vicente Fernández? Agradecemos eternamente a todos y todas alrededor del mundo por el apoyo, los presentes, el amor y cariño en estos momentos difíciles. Gracias por seguir aplaudiendo. Familia Fernández, se podía leer en la publicación de Instagram con más de 200.000 likes al momento de la redacción de esta nota. Por otra parte, el cantante cuenta con una fortuna que se debe a las ganancias de los más de 50 álbumes que creó, y que se utilizaron en algunas películas. Con su patrimonio, Vicente Fernández también creó la arena Vicente Fernández Gómez, VFG, señala Agencia Reforma. Pero, ¿realmente cuánto dinero tenía don Vicente? Revelan cuánto dinero tenía don Vicente Fernández. La fortuna del charro de Huentitán, contempla también la arena VFG, la cual fue construida en 2005 con una inversión de 45 millones de pesos, por parte del grupo Fernández. La propiedad está ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, y es usada como un centro de espectáculos con capacidad de 15.000 hasta 40.000 personas. Además, realizó una alianza con Ocesa, empresa dedicada a promover conciertos y espectáculos, señala Agencia Reforma. Sin embargo, Vicente Fernández también destacó como empresario, pues otro de sus negocios fue el de taxis aéreos El Caminante, empresa encargada de rentar aviones Leargetz 45, y sus principales clientes han sido artistas. Esta cifra tenía Vicente Fernández pero advierte que aumentó su fortuna.Asimismo, los ingresos constantes para sus herederos provienen de las regalías de sus materiales discográficos. Con tantos años de trayectoria y fama es evidente que el charro de Huentitán, fallecido el pasado 12 de diciembre, acumuló una generosa fortuna, que ahora será repartida entre sus beneficiarios, destaca Agencia El Universal. Entre los que recibirán la multimillonaria suma de 25 millones de dólares están su esposa, hijos y nietos. ¿Cuánto dinero tenía Vicente Fernández? De acuerdo al sitio web Celebrity Networks, Vicente Fernández dejó una fortuna de 25 millones de dólares, lo que equivale actualmente a 529 millones 585 mil pesos, señala Agencia El Universal. El mexicano que se convirtió en tendencia mundial.Esta cantidad no contempla ganancias de regalías y patrocinios, las cuales seguro se dispararon tras su muerte, apunta Agencia El Universal. Google compartió que después de su muerte, el cantante se volvió tendencia de búsqueda a nivel global y las canciones más buscadas fueron, Acá entre nos, Mujeres Divinas, La Diferencia, Perdon y Estos Celos. Salud. Gracias por ver el video.